Como El Salvador, son equipos muy difíciles, muy duros, que tienen sus herramientas, que hacen daño cuando tienen que hacer daño. Con Honduras hemos jugado hace poquito, lo conocemos, ellos no conocen, nos venimos viendo desde que empecé este torneo. Así que va a ser un partido bien difícil, creo que la tenemos difícil los tres, así que vamos a ver quién lo puede ejecutar mejor el día que nos toque jugar. Gracias.